¡Eso! ¡Un aplauso para la banda, mi amigo San Juan! ¡Vámonos! ¡Agarren, pariquitas! ¡Dengan, se deben tener! Recordamos que el próximo 12 de junio manda el mexicano aquí en el Palacio de la Fuente el domingo 12 de junio ¡Nos lo pierdan! 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 ¡Vamos! ¡Nos lo pierdan! 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 ¡Nos lo pierdan Me busco solo pa' morrer Joder, joder, no sé lo que creer Si yo te amo y siempre te amaré Dicen que si yo soy un mago Es un borracho y un loco también Me busco solo pa' morrer Si yo te amo y siempre te amaré ¿Por qué eres? Mi amor, nada ni nada les va a separar ¿Por qué eres? Mi amor, nada ni nada les va a separar Mi amor, nada ni nada les va a separar ¿Por qué eres? Mi amor, nada ni nada les va a separar Si yo te amo y siempre te amaré Tengo un jefe que yo soy un mago Que soy borracho y loco también Pero tú sabes que ya no te amo Y que yo nunca me traeré Porque eres tú Oh, yeah, 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 yeah Vengo a buscar la historia fuera de tu casa No tienes mis llamadas, yo no sé lo que pasa Si sales por otro tiro de una vez, yo entiendo No sabes cuánto duele, que tú me estés mintiendo No sabes mis felices, yo he estado mal Hasta mi vida cambia, lo que son parte del alma Me mató de la cara y me dejó frente a ti Si tú ya no eres feliz, háblame de mí ¿Quién no sabe sufrir? Si tú ya no eres feliz, háblame de mí Sendo así Se tú ya no eres feliz, háblame de mí A tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu ¡Aye! ¡Vamos a seguir la luna! ¡Vamos a seguir la noche! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!